El presidente de la Junta de Vecinos de la Organización Los Maestros de esta ciudad afirma que pese a que se han hecho varias solicitudes, las autoridades del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís no han acondicionado sus calles. Lamentablemente todavía nosotros solicitamos a la sala capitular el bacheo para las mismas, para ver cómo evitamos el deterioro final de las mismas, pero hasta ahora no hemos tenido eco, lamentablemente. Denuncia además el alto nivel de delincuencia en la zona. Para hacer un llamado al jefe de la región noreste de la Policía Nacional, Orison Olivencia, para que el patrullaje, por favor, en la organización de los maestros, tenga presencia, preventiva por lo menos, ya que están sucediendo una serie de atracos, quitándole bolsos a las jóvenes, a las muchachas que van a la universidad temprano, y ellas no van con temor a que no sean escuchadas inclusive en la ciudad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.